No sé cuánto tiempo tenga que esperar Seas de eternidad De impaciencia tengo hasta el final Y no me canso de luchar Miro al futuro Abro las alas Salto al vacío Lo tengo que lograr Vuelo hacia ti, linda mujer Y sin saber si puedo perder Mi corazón, date por ti Mi vida lo que tengo Todo es por ti Mi corazón, date por ti Mi vida lo que tengo Todo es por ti, amor Camino largo Tengo que enfrentar Y no debo cesar La esperanza siempre mantendrá Las ganas de ganar Miro al futuro Abro las alas Salto al vacío Lo tengo que lograr Vuelo hacia ti, linda mujer Y sin saber Y sin saber Si puedo perder Mi corazón, date por ti Mi corazón, date por ti Mi vida lo que tengo Todo es por ti Mi corazón, date por ti Mi corazón, date por ti Mi vida lo que tengo Todo es por ti Mi corazón, date por ti Mi vida lo que tengo Todo es por ti Mi corazón, mi vida lo que tengo Mi corazón, estrellas y luceros Mi corazón, te entrego lo que puedo Todo es por ti Mi corazón, mi vida lo que tengo Mi corazón, estrellas y luceros Mi corazón, te entrego lo que puedo Todo es por ti Mi corazón, mi vida lo que tengo Mi corazón, estrellas y luceros Mi corazón, te entrego lo que puedo Todo es por ti Mi corazón, mi vida lo que tengo Mi corazón, estrellas y luceros Mi corazón, te entrego lo que puedo Todo es por ti Mi corazón, mi vida lo que tengo, mi corazón de estrellas y luceros Mi corazón, te entrego lo que puedo, todo es por ti Mi corazón, darte por ti, mi vida lo que tengo, todo es por ti Mi corazón, darte por ti, mi vida lo que tengo, todo es por ti Mi corazón, darte por ti, mi vida lo que tengo, todo es por ti Amor Mi corazón, darte por ti 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 Gracias.